No, no, no Pensarlo dos veces Ya no es necesario Tengo la estrategia De convencerte a diario Que pasen los meses Que pasen los años Pero tú siendo mía Y yo estando a tu lado Quiero estar en tus planes Como tú estás en los míos Prometo no dejarte caer Que se te...